¿Cómo se concreta esta idea? Con el amigo Quinquera Martín conversamos largamente del asunto y me sugirió para realizar esta idea que tenía ya hace tiempo al maestro González Moreno. Con él empezamos a conversar en el 58 durante dos largos años reuniendo conceptos, reuniendo elementos y se inició la obra desde el año 60. Y durante ocho largos años el maestro González Moreno dedicó todo su tiempo a realizar esta tela en la que figuran todos los presidentes argentinos desde Rivadavia hasta Honganía. Además los ocho arsoristas de Buenos Aires y los seis escriban al gobierno que han dado fe en todos estos actos. En el plano superior izquierdo figura el general San Martín que viene al frente del ejército de los Andes, con las banderas de Chile, de Perú y del ejército de los Andes que simboliza la marcha de la historia. Un trompa del regimiento de Granaderos llama atención porque el libertador ha detenido la marcha de la columna que simboliza la marcha de la historia. Y observa como sus hijos, reunidos en esa asamblea ideal, han cumplido con el juramento empeñado en la República. En el centro del cuadro figura el general Metre tomándole el juramento al primer ministro del interior, el doctor Guillermo Garzón, ante el estimado mayor del gobierno, que era don Juan Francisco Gutiérrez. Vemos en este plano a los presidentes desde don Roque Salpeña hasta Juan Carlos Honganía. Y vemos también cuatro arsoristas de Buenos Aires, a Monseñor Goparo, a Monseñor Lafite, el Cardenal Cayeno y el Cardenal Copelo. Bueno, mi ciudadano, a medida que este cuadro iba construyéndose, ¿Usted fue consultando a los presidentes desde 1960 hasta la fecha, con respecto a su opinión en términos de esta idea de hasta ahora? Sí, este cuadro ha sido visitado por varios presidentes argentinos, y también por otros personajes como el Cardenal Cayeno y el Cardenal Copelo, que han estado en el estudio del maestro. El maestro ya duró el 17 de junio del año 1968. Dejó la película inconclusa. Y la última persona que pasó para el cuadro fue el Teniente General Honganía. ¿Escriban a usted algún tipo de inconveniente con respecto a la inclusión o exclusión de algún presidente? No, en ningún momento. Nunca tuve dificultades de ninguna naturaleza. Más bien, los comentarios fueron todos favorables. Puedo citar especialmente dos opiniones que por su importancia, por su jerarquía, tienen un particular remedio en estos momentos. En primer lugar, voy a citar la opinión del Teniente General Eugenio Aramburu. Ilustre amigo que acompañé al estudio del maestro, vio la tela, quedó sumamente emocionado, y cuando le hice referencia concretamente a la presencia del General Perón en el cuadro, el General Eugenio Aramburu me dijo la historia está escrita. Nada ni nadie puede modificarla. ¿Escribieron algún otro presidente en el nuevo su opinión concreta sobre ese tema? Sí, todos opinaron en general concretamente. Pero quizás pueda hacer también referencia a la opinión de otro ilustre amigo, el doctor Arturo Frondizi, quien con el humor que lo caracteriza, después de mirar la tela, me dijo, usted ha conseguido en la tela lo que yo trataba de conseguir desde el gobierno, la unión de todos los argentinos. Gracias.